Hola que tal mi gente, en el día de hoy traigo 6 novelas de Telemundo que fracasaron, que no tuvieron éxito Iniciamos con la ley del silencio, Telemundo probó que no se puede jugar con los temas religiosos si es algo negativo Un sacerdote que cuestiona su fe cuando un amor del pasado regresa Continuamos con corazón partido, refrito de destino cruzado de la televisora chilena Cara o Cru fue la primera coproducción entre Telemundo y Árgol de México y no fue del agrado de la audiencia Seguimos con Vale Todo, Telemundo logró un gran acierto en aliarse con la productora del Mundo Globo de Brasil Y a pesar de que las novelas brasileñas siempre han tenido éxito, esta no fue del agrado del público hispano Continuamos con los juramentos, Telemundo probó con una historia de Televisa pero no logró atrapar al público Y ya para finalizar La Querida del Centauro, a pesar de que esta novela no tuvo el éxito que los productores esperaban Yo la recomiendo, cuenta con dos temporadas y es bastante buena Hasta aquí este video, espero que les haya gustado, apóyeme y suscríbanse a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!